Así como saqué a Laura Bozzo, tú también, chico, dale, chico, dale. Entre pleitos y mentadas de madre, Alfredo Adame, candidato a diputado federal de redes sociales progresistas por la alcaldía de Tlalpan, arrancó su campaña el sábado afuera del parque de diversiones Six Flags, repartiendo propaganda. A pesar del incidente, el conductor y actor de telenovelas aseguró que tiene el apoyo de los tlalpenses. Muy bien, la gente está conmigo, afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos. Adame aprovechó para desmentir nuevamente el audio en el que se le escucha decir que se quedaría con 25 de los 40 millones destinados a su campaña. El audio ya está desvirtuado, ya está desmentido, es un audio editado con 7 traslapes o 7 puntos de edición y que no dice nada al final de cuentas. No dice yo me robé 40 millones o me robé 25 millones. Yo nunca le he robado nada a nadie. Finalmente, se refirió a los temas que defenderá si es electo como diputado, pero no definió acciones ni planes específicos. Mis ejes rectores son seguridad, salud, educación, obra pública y sobre todo algo que amalgama a los cinco, a los cuatro puntos anteriores, que es la juventud. Arrancárselos de las garras a los narcomenudistas, a las bandas y a las redes de prostitución, de trata de blancas y de todo eso. Con imágenes de Néstor Núñez, para Milenio Noticias, Anaína Mendoza. No comprometas el futuro de tus hijos. Vota, vota, vame.